Ah mira, ya lo encontramos, como el Oxxo, pero es el Oxxo de Asia, güey, o sea, estos saben buenos Pero no se había visto esto Aquí ya están todos los dulces que vamos a probar Corriendo ¿Ya? Listo Oigan nichas, el día de hoy tenemos a Giovanni de regreso, Giovanni, saluda Eh, hola, regresé, muchachos Oye, te lo saluda, güey, pichito, muy educado Hola, hola, muchachos Vengo vestido para la locación, vengo de furro, güey, ¿sabes por qué vengo de furro? No, ¿por qué, amigo? No más, güey, es que me excita Nos invitaron a una tienda, así que vamos a entrar, vamos a agarrar las cosas más raras Giovanni, ¿tú vas a agarrar algo? Yo me voy a robar cosas, la neta Y pues estamos aquí en Lomas Turbias Algo así en Lomas Turbias Pues vamos para allá, mi chan Eh, espérame, chinga, Amaury estás... Güey, es que después de un rato ya me empiezo a sentir raro, güey Se te salió lo furro, carnal, eh Aguas, no te vayan a atropellar Amaury, no, mi chan, qué pedo Amaury Pues vamos a ir a buscar la tienda, Giovanni No sabemos ni en dónde estamos Es ese, es ese, es ese Ah, mira, ¿ya lo encontramos? Bien, llegamos Toyofood, como el Loxo Pero es el Loxo de Asia, güey, o sea Aquí vienen cosas asiáticas, japonés ¿Tú qué vas a pedir, Giovanni? Un café de Loxo Pero si hay café de Loxo, güey, entiende Ah, entonces no quiero nada Bueno, ni chan, pues vamos a ver Ya vamos a escoger Tenemos que escoger cosas raras, eh, Giovanni Cosas que no hayas probado en ningún lado, güey Así nada que hayas probado en esa, güey No, papá, es que en esa encuentras de todos Ay, güey A ver ¿A poco en esa tienen huevos de color niz morados? Aquí tampoco Pero imagina Mira, Giovanni, estas vasijas Son para hacerte como el tío Iron Ay, tú sí sabes de referencias, papá A ver, ¿qué haces, güey? ¿Cómo lo vas a agarrar con la mano, güey? Tienes que agarrar una de estas, güey Se ha educado, güey Estamos en un mercado asiático, güey La gente en Asia sí tiene valores, güey ¿Qué es esto? Qué viajesote, nos vamos a... ¿Qué es esto? Unos honguitos, güey Hongo negro deshidratado Vamos a llevar el carrito y... Hay bastantes cosas, eh No sé qué llevarme, Giovanni Yo voy a llevar... ¿Condimentos? Haz un polvo Vean la variedad de condimentos que tienen Tortilla para empanadas Ay, mira, esto es para hacer kiosas, güey ¿Qué son las kiosas, güey? Como empanaditas, güey Órale, nunca las había visto Pichy viejo chismoso Te lo estás inventando todo, ¿verdad? Ah Esto es que lo acabo de leer en un poquito Pastelito en rollo Oye, güey, ¿qué hora es, güey? Ya nos van a correr Nosotros bien tarde Amigo, pues llegamos a lo más dulce de la tienda O sea, güey ¿Tú? Esto saben, güey, jamás había visto esto Bourbon Petit Potato Consomme Habla bien Güey, hay galletitas, güey Vamos a llevarlas estas Son como galletitos de chocolate Giovanni, por favor, haz la suma, güey Te traje para que hicieras matemáticas, cabrón ¿No? ¿Qué para grabar? ¿No te me dijiste que tú sacabas 10 en matemáticas? Sí, pero en la secundaria, brother Güey, de esto ¿Qué? Fabor pan de elote, güey Tenemos poco dinero, güey ¿Cuál nos llevamos? ¿El de pan de elote? ¿O este que se vuelve a pura azúcar? El de pan de elote, brother Sí, güey Rápido, Mauri, rápido No dice, güey 600 baros, güey Todavía tenemos más Sí, sí rinde, ¿eh? Que dicen que los vales de despensa que hay en el inicio no sirven Pero ya todo lo que me compré, güey Mira, guache Uy, estos son como los bombitos, ¿no, güey? Güey, si no nos sacamos el dinero Voy a tener que llevar recuerditos para mi familia ¿Cómo no tienes familia, Mauri? Es que este lugar tiene de todo, amigo Hasta una escalera, güey Mira, llévatela, llévatela No veníamos a comprar Yo nunca he probado uno de esos Vamos a llevarnos una de fresa Giovanni, la suma Bebida de gelatina, güey Oye, eso es un buen de cosas para hacer de comer rico, ¿eh? Solo supiera cocinar ¿Cuánto hizo, Giovanni? Ay, no sé, ya hay que ver Me vas a dejar en la quiebra, güey Ya hay que ir a la caja Llegó el momento Es hora de pagar, así que vamos a ver cuánto nos endeudó Giovanni Giovanni, ¿qué haces de lanza? Ay, güey Eso te lo voy a pagar, güey El de atrás paga, ¿no? Ah, mira, si dice formas de pago efectivo, débito El de atrás Oh Ah, algo como de 50 pesos, güey, Giovanni 50 pesos, ¿ves? ¿No manches de todo eso? A Mauri y Giovanni jamás supieron cuánto costó cada cosa Le dificultaron la vida a Manuel Editor Pero en total fueron 1.500 pesos Puta madre, Giovanni Rápido, elija algo de 50 pesos Un ramencito, ¿no? A ver Pero, como dirá la Mauri No, me pueden dar esos 50 en efectivo Un chicle No traigo mi tarjeta, güey ¿Sabes esta la de la cuenta de tres corres? Pues ya salimos con nuestra cacolichas Vamos a probar esto A ver, a ver qué tal, ¿no? Giovanni, creo que nos enfermemos de la panza No ¿Qué más me dijiste eso, güey? Me dio chorro, cara Ay, pero también comimos en Pantitlán, amigo Ah, bueno Y es Interlomas, ¿no? Si quieren venir al Toyo Foods, Plaza Panorama Pues las vamos a probar todo en video Y pues, para que vean que es lo más raro que compramos Ah, pues también ya vamos a probar estos dulces Oye, oye, pero ¿qué pedo? ¿Te cambiaste de orejitas, güey? No, güey, es que digivolucione Ah, chinga Ah, qué pedo Me convirtió en un lobo Ahora sí que una loba en el armario, ¿no? Ah, ah, ah ¿Estás listo, Giovanni? ¿Estás listo para probar esto? Sí No, se cambia Güey, tocaron, ¿no? ¿Qué pedo, güey? ¿Te invitaste a alguien? No, güey ¿Tú pediste otra vez rapi o...? No, ya no Es que no traigo algo Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, papi? ¿Qué vamos a grabar hoy, güey? Pues, Manu, llegaste justo a tiempo Porque, pues... A culiar ¿Qué? ¿Qué? Qué bendición Compartan, chicos, compartan No, mi Manu, vamos a probar dulces Esta vez van a ser japoneses Y vamos a ver No, mames, yo no quiero esto, güey Pero antes que... Antes de continuar Antes de continuar Preséntalo otra vez Manu Manu, el editor Sí, sí, sí Bonito, güey Así, ¿no? Aquí ya están todos los dulces Que vamos a probar A ver si es cierto Que están muy chingones Están muy ricos No sé No sabemos qué sabores son Lo único que yo no quiero Es volver a probar este Aparte es el por dos El que arde Güey, este... No Este no lo vamos a probar Porque ya lo probamos El video pasado Pues, ¿qué vamos a probar? Primero, mi Manu Según yo, estos son chetos Sabor pito Oh, qué rico Yo quiero, yo quiero Café Pues va, Giovanni Abre Te tengo que abrir estas Así que vamos a ver tu reacción ¿Te dices bien a qué saben, güey? Por favor, Giovanni ¿Y si no me gustan, güey? Pues las vomitas, güey Puta madre No puedo, Mauricio ¿No hay que mucho gym, bro? Ya, ya pude, ya pude Oh, todo mal hecho Ote, güey Parece... Vamos a agarrarlo A ver, ¿qué tal? Huele rico, güey Huele a la suiza, güey Una, dos, tres Que sabe chido Sabe, sabe a curry, güey Con sal No me encanta No, a mí sí me gusta, güey A mí sí me gustaron Siento que no es para todos, ¿sabes? ¿Qué me gusta con sal? ¿Sientes en el sal? Muy bueno, güey ¡Uuuu! Es que, güey, la salsa lo arregla todo Somos mexicanos, caray Le doy un siete Un siete de diez Siete de diez Siete Una pausa para chingarnos con todo, ¿no? Vamos a abrir este Ah, adentro de la bolsa Hay más bolsas, güey Una, dos, tres Está bueno Están muy buenos Sí, ¿eh? Un buen snack, ¿no? ¿Qué onda le da, Giovanni? Ah, yo le doy un nueve Pues entre más me la mamás, más se me mueve ¿Hacen mi mano? No No, perdón Ah, yo cinco Está rico Va ¿Qué te robaste? Ay, no te robaste Es broma, güey Para el video Pues son nichas No, no Ok, ahora nos va a tocar abrir este Me toca a mí Que, güey, qué asco Ya estaba abierta, cabrón Es que el pinche Giovanni le dio hambre Y los abrió en el camino, güey Insert eclipse Pero... Cabrón Deje que te esperaras, güey Son para el video Güey, son como sabritones, pero asiáticos Pero de camarón Vamos a probarlos A ver, chan estos ya los probó Giovanni, ¿verdad? Tú ya sabes, a ver, ¿saben culé? Se ven muy bonitos Una, dos, tres Ah, no sé, que yo no me lo comí Es que no saben a nada, güey ¿No saben a camarón? Camarón, pero poquitos A ver, ¿por qué no me saben? ¿Por qué ya sabes acostumbrar al camarón, güey? Yo, siete, güey Al siete Estos con Valentina, güey, se arreglan ¿Sabes? Y es que, güey, si tienes que darle una calificación más alta Simplemente porque se arreglan con chile Es porque están feos Bro Exacto, güey Giovanni, te tengo que escoger ahora Sé que un dulce mi tibio Yo digo que hay que ser yo con papitas, güey Tal vez O una bebida, güey La neta se me acercó el hocico ¿Cómo influyes de la mente de Giovanni, güey? Déjalo que le escoja, güey Oh, son como nachitos Pues a ver, ninjas, vamos a probar los mini nachos ¡Uy! ¡Los mini nachos! A ver, esta presentación está bien, merga ¿Qué es? ¿Te veo buenas? Para meterlas al cine, güey Conéctes en un saquito, güey Sí, güey O para metértelas tú En la boca Pues vamos a probarla a la una A la dos A las tres Está muy rica, güey Güey, están muy ricas Hombre, es pa que hable, la neta La neta es que esto está bien chingón, ¿eh? No hay punto cinco Porque, güey, está muy sabroso, güey Y muy buena presentación Ajá Pues, onichan, yo voy a escoger, la neta Yo voy a escoger los mochis, güey Qué bonito, ¿eh? Buena presentación Buena presentación, güey Buena presentación de puntas Algo bien, se ven ricos Sabe a la basura, ¿no? Pero se ven bien ¡Vienen del futuro, güey! Chicos, agarran el suyo Vean, a tres Una, dos, tres Pensé que iba a saber rico Yo también Como si le pusieran perfume Y supiera un chingo al perfume Güey, güey, qué pedo ¿Cuánto le das, yo, Ani? Un cinco Güey, espérate Trae algo aquí adentro ¡No! Era que una mermeladita de las esponches, güey No, me chingón ¿Qué es, güey? Wasabi No No, no sé No, no sé No, no sé Dice No eat En mi inglés ¿Venga, nada? Dice No, 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 no No, no En esto se puede comer, güey Según mi inglés, güey Me voy a morir O sea, absorbe la humedad, güey Sí, no, no se puede comer eso ¿Cómo que? Ya me lo comí Ya voló, verga, Giovanni, güey Se va a morir Yo le doy un cinco Yo le doy un cuatro, güey Porque casi intenta matar a Giovanni Yo sí quiero aclarar algo Si esto nos pasó a tres pendejos mayores de edad, güey ¿Cómo? Güey, a un niño le puede pasar, güey No, tenés mucho cuidado cuando abran algo Yo la verdad le tengo ganas a esta Es una bebida Ese güey tiene sed, ese güey tiene sed Bebida azul Son miedos de pitufo Ay, güey Lo rompí Yo me voy a esperar aquí hasta que descubras cómo se abre esta madre, güey Voy a estar... Ahí está, güey, jamás A ver, dale Chicos, si tienen una de estas y no saben cómo abrirlas Recuerden que tienen que sacarle la tapa, güey Le apretan Después lo van a poner aquí Espérame ¿No crees esa vía, güey? Ahí está Pero lo tienen que dejar presionado porque explota, eh Y como yo lo abrí, voy a ser el primero en probarlo Con este, con este, con este Esto sabe a una bebida muy famosa aquí en México Que tiene alcohol Por no decir cosaco Pero sabe a cosaco sin alcohol, güey Cosaco internacional Está buena Yo creo que yo le doy un 6, güey Yo le doy un 5, güey La neta, un 7, güey ¿Qué vas a escoger, mi chobas, cara de melazoas? Oh, ese no me va a gustar, güey Qué azúcar No tiene azúcar ¿No tiene azúcar? No sabe azúcar, ¿sabe? O sea, no nos va a gustar Güey, aquí dice el chodo de azúcar, güey No sabe, güey Hasta bueno A mí se ha gustado el azúcar, ¿sí? Ah, le mentí Le escupía No me gusta esta, güey, está feo Yo la neta, a mí que me gusta agua de grifo, cara Así como si te hicieras tu café aquí todo culero, güey Pues yo le doy un 3 Lo que hayamos probado aquí es lo peor, güey Es que lo dejó yo, güey Ah, güey ¿Cuánto le das? Menos 5 Horrible Un 3, es un 3 Yo también un 3 Es un muy mal café, güey Muy mal café, güey Lo voy a chingar Oni-chan, pues yo voy a escoger este pastelito que compramos La neta, se me antojó Vamos a abrirlo Ah, se ve bueno, güey Güey, se ve muy bueno Nadie, está partidito Algo bien Allí Aganen su parte, chicos Hazme ronichance No mames, es como heladito, güey Sí, va Una Dos Dos y medio Dos y tres cuartos No, penderá Chau, penderá No, penderá Hago Haz el 3 No, no, no 然后 la merda, güey Güey, pues me voy Güey, güey Por fin llegó Llegó el delinciazo Por eso ya que esto ya está bien rico, güey V razga, güey Otro primero 9.5, está perfecto casi 10, le doy un 10 No, no me le doy un 10, wey Esquisito, wey obviamente lo escufillo Se ven así Admírenlo chicos, pues vamos a probarlo, no? Vente mi mano, va, listo, una, dos tres Muy bueno, wey sabe a pie de queso wey Está muy cabrón este Le doy un 9, wey Yo le doy un 10, o sea si les gusta el chocolate blanco de pie de queso no manes Siento, yo siento que aún está mejor El pastelito con helado Claro, ese ya fue otro nivel Le doy un 9, te lo vas a robar también esos Giovanni Me enche Giovanni wey No, pues ahora que voy a escoger Ya nada más queda una O sea, ah Se ven muy buenas Así que vamos a ver que tal, wey Tu puedes Por algo vas al gym wey, que pedo Mira la verdad, estas me Me gustan, vean Tienen un empaquetito así bien chido Creo que con lechitas sabrían bien chidas A ver Wey, perdón Estas me costaron 300 mil yenes wey Yo creo que hay que despedir a mano wey Una sopladita y como nuevas, no? Ay, a ver, yo quiero una sopladita ¿Me la soplas? Me las pago wey, se ven iguales que las tachocis que venden en el Oxxo Ah si wey, pero estas son de Japón wey Ah si? Ahorita me voy wey, en avión, mira Eso sonó raro wey Bueno y chas Hasta aquí el video del día de hoy Yo se que les gusta vernos probando cosas Pero esta vez no fueron cosas extremas malo Ya era hora de que no, fuera algo que no hiciera sangrar nuestros sanos Exactamente wey Muchas gracias Chicos y pues si les gusta esta sección recuerden Comentarme que quieren que pruebe Y yo voy a estar yendo hasta el fin de amigos consiguiendo cosas Para probarla Pues recuerden darle muchos likes al video Relájate ¿Estas bien? Cállate wey Manu, la mayoría de las personas que ven los videos no están suscritas, que pedo wey Neta, wey que se suscriban Nos vemos, bye